Venga y muy bien Venga y Maca esos brazos No, no y las piernas Con los que te marcan los cuadrices Venga va Vamos Maca Luis falleció Y Maca Enseñamos la coleta Maca What, what, what Things that we will laugh about I'm the king of cool And you're an acrobat Without any power to control All the natures on the road And we are gone